Hay que piense que a su hija se la llevaron detenida. Yo no pude ni llorar en ese momento. No sé cuánto tiempo tuvo que pasar para que me pudiera salir una lágrima, porque para mí me parecía mentira. No teníamos de qué sobrevivir. Tomamos la decisión que se fuera ella primero para ella buscar un lugar allá donde instalarnos y luego nos fuimos nosotros. Pero la verdad que era más duro todavía allá, porque allá la vida es demasiado cara. Ella se regresó, pero créame que si yo hubiera sabido que esto iba a suceder, yo le hubiera dicho que no se regresara. Nunca hubiera permitido que se regresara. Cuando ella el juicio terminó, yo la abracé muy fuerte y ellos nos rodearon los del sistema penitenciario. Yo le dije, yo te amo con toda mi alma. Sos mi mayor orgullo.